Lo que queremos es dar facilidades a los empresarios y hacer de nuestro polígono industrial más atractivo para atraer inversiones de Alcázar, de la comarca y del conjunto de la región. El equipo de gobierno presentará una propuesta para aprobar el inventario de los bienes del ayuntamiento, muebles, inmuebles y derechos consolidados, un trámite que se ha retrasado durante años, aunque el contrato con la empresa consultora se había firmado en 2011. Es un requisito indispensable para vender patrimonio municipal, que en este caso son parcelas industriales. Y finalmente, en este abril de 2013, parece ser que está prácticamente completo el inventario municipal. Es un requisito previo para que podamos, por ejemplo, sacar a la venta las parcelas que hay libres de titularidad municipal en el polígono Alcés Tercera Fase. De este modo, se podrán poner a la venta, a partir de mayo, 15 parcelas del polígono industrial Tercera Fase, lo que permitiría, según las previsiones del gobierno local, la implantación de nuevas empresas de diferente volumen. Queremos darle un impulso a la actividad económica de Alcázar de San Juan y entendemos que lo primero que tenemos que hacer es poner a disposición todo el suelo que tenemos a titularidad del ayuntamiento en el polígono industrial, para atraer inversión y para provocar un impulso a la economía local y generar puestos de trabajo. Las 15 parcelas en cuestión ya fueron puestas a la venta por el gobierno anterior en el año 2013, pero, según el concejal de promoción empresarial, el hecho de no existir un inventario municipal fue el motivo de que el concurso quedase desierto. Si en 2013 se quedó desierto, pues no nos podemos permitir el lujo de que en 2016 se volviera a quedar desierto. Por lo tanto, estamos planteando sacar un pliego con algunos condicionantes que, en definitiva, lo que vienen a ser son iniciativas para apoyar al sector privado para que se instale en Alcázar de San Juan, para que a empresas que quieran venirse a Alcázar de San Juan les sea atractivo invertir en nuestro municipio. Las nuevas condiciones de esta venta de parcelas contemplan dos opciones. Por una parte, la venta directa de los terrenos a precio fijado por los técnicos municipales, pero se incluye también una opción B consistente en el alquiler con opción a compra. De este modo, las parcelas pueden alquilarse por 15 o 20 años. Ese empresario tiene la opción de dejar la parcela o de adquirir la parcela. Y lo que haríamos es que le descontaríamos el importe del alquiler que ha venido pagando en estos años anteriores al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. ¿Qué es lo que queremos provocar de esta manera? Que el empresario sufra el menor coste posible a la hora de adquirir los terrenos y que ese dinero lo invierta, por así decirlo, en crear puestos de trabajo. Con esta iniciativa, el Gobierno local persigue incrementar el atractivo de la ciudad para los inversores industriales. No se ha realizado una previsión del efecto que tendrá en el sector, aunque se sabe que hay empresas interesadas. Han sido varios los empresarios. Le podría decir que conocemos por lo menos 6 o 7 proyectos empresariales que estarán interesados en instalarse en Alcázar de San Juan. Entonces, lo que sí que queremos es adecuar el patrimonio municipal, este terreno libre que tiene el Ayuntamiento destinado para su venta, para la inversión privada, y lo que queremos es darle facilidades al sector empresarial. En total, salen a la venta 65.000 metros de la tercera fase del polígono Alces. Son 15 parcelas de diferente tamaño, entre los 750 y los 15.000 metros. Su precio oscila entre los 38 euros y más de 50 porque, dependiendo de su tamaño, incluyen la urbanización de la parcela y su valor debe estar acorde con el mercado. No podemos vender el patrimonio de los alcazareños por debajo de su valor. Por eso tenemos que inventarnos fórmulas para que sea atractivo, porque a nosotros lo que nos interesa es no tener el terreno parado. Incluso, con la situación económica penosa que tiene el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan, se podría pensar que lo que nos interesa es recuperar esos 2.700.000 euros. Pero no. Preferimos que esos 2.700.000 euros se difieran en 20 años y que se genere empleo. Ese valor total de las parcelas se calcula en 2.800.000 euros, es decir, entre 30.000 y 50.000 euros por cada parcela según su tamaño.